Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Radio Frecuencia Usil desde la casa. Mi nombre es Andrea Rodríguez y como cada semana les vengo con todas las noticias y novedades. Y bueno gente, en la transmisión de esta semana les quiero hablar sobre un tema muy importante y es el tema de la radio. Y justamente en esta transmisión les quiero contar un poco más sobre su historia, sus antecedentes y su evolución con el paso de los años. Como ya todos sabemos, la radio es uno de los medios de comunicación más importantes que existen hoy en día. Y bueno, además también les quiero contar sobre sus características y las primeras transmisiones que tuvo esta. Y bueno, para empezar a hablar sobre la radio, yo creo que es importante mencionar un poco sobre su historia. Y bueno, la historia de la radio comprende diversos descubrimientos. También contiene hallazgos e invenciones que permitieron el surgimiento de lo que viene siendo la radiodifusión. Y de los aparatos de radio en sus diversas versiones. Pero para lo cual fue clave primero el descubrimiento de la transmisión de las ondas electromagnéticas. La historia de la radio así comprende al menos un siglo de innovación científica y tecnológica. A cargo de algunas de las mentes más privilegiadas de la física, la ingeniería y las ciencias aplicadas. Esto tiene un comienzo a finales del siglo XIX y culmina con lo que viene siendo la radio digital que conocemos hoy en día a finales del siglo XX. La radio fue una importantísima invención que revolucionó para siempre las comunicaciones humanas, obviamente. Y que permitió el desarrollo de tecnologías posteriores como la televisión, el internet inalámbrico que todos contamos hoy en día. Y también el radar y el sonar. Como ya lo mencioné anteriormente, si no hubiera sido por el descubrimiento de las ondas electromagnéticas, no hubiera sido posible el descubrimiento de la radio. Y para esto les voy a contar un poco más sobre el descubrimiento de las ondas electromagnéticas como tal. La propagación de las ondas electromagnéticas fue formulada por James Maxwell en el año 1873. Esto fue producto de sus experiencias al respecto en la década anterior. Maxwell para esto se percató de que campos eléctricos variables creaban campos magnéticos, ya sean variables y viceversa. Gracias a esto, podían generarse ondas electromagnéticas que se propagaban en el espacio. Para esto las teorías de Maxwell fueron puestas en práctica por Heinrich Hertz en el año 1888. Y para este momento, él logró crear artificialmente ondas electromagnéticas y así detectarlas a través de un aparato de su fabricación también. Bien, Hertz en este momento demostró que las ondas también tenían características similares a la luz y que se movían a una velocidad muy semejante. En consecuencia, las ondas podían también reflejarse, también podían desviarse, poliarizarse, etc. Ya que se trataba de variaciones electromagnéticas del mismo aspecto. En homenaje a este científico, las ondas electromagnéticas se denominan ondas hertzianas. La primera transmisión de las ondas hertzianas o ondas electromagnéticas, para poderlo entender un poco mejor, tuvo lugar en Nochebuena del año 1906, gracias a un alternador electromagnético de alta frecuencia que generaba ondas moduladas en amplitud y es el conocido AM. Para este momento, para esta primera transmisión que tuvo lugar en la Nochebuena de 1906, se transmitió con la voz de Reginald O'Brie, quien en ese momento cantaba un bellancico de Brand Rock Station, pasaba por Massachusetts y su voz fue captada por los barcos de la costa en aquel momento. Obviamente, la radio posee antecedentes, y bueno, antes de que la radio se inventara, surgieron dos importantes inventos a inicios y mediados del siglo XIX. En primer lugar se encuentra la pila voltaica, este fue creado por Alessandro Volta, y que era una suerte de pila capaz de producir campos eléctricos. Y el segundo antecedente fue el famoso telégrafo. Esto fue creado por Joseph Henry y mejorado por Samuel Morse, que era un artefacto capaz de poder enviar y recibir señales eléctricas transmitidas a lo largo de un cable conductor, para así traduciéndolas luego en su manejo escrito gracias a un código numérico. Otro antecedente importante fue la invención de la telefonía. Esto fue obra de Graham Bell, que fue presentado en el año 1875, y este era bastante semejante a lo que viene siendo el telégrafo, que este invento podía transmitir el sonido de la voz humana a través de cables conductores, bajo la forma de impulsos eléctricos. Y por último está el invento, el último invento que se dio, el último antecedente, por así decirlo, que fue el soviético Aleksandro Popok, quien inventó la antena y realizó con ella las primeras transmisiones de ondas eléctricas a corta distancia. Para esto, la radio posee obviamente un origen, y bueno, si existe una polémica histórica respecto al creador de la radio, aún no se conoce exactamente quién fue el que creó la radio como tal, pero por un lado se encuentra el famoso inventor serbio Nikola Tesla, quien presentó la primera patente de un receptor de ondas hertzianas, hertzianas o también conocido ondas electromagnéticas, como ya les mencioné anteriormente. Sin embargo, el italiano Guglielmo Marconi produjo el primer aparato receptor de ondas hertzianas en 1896. Para esto, Marconi procedió a demostrar a la marina en aquella época y al ejército las aplicaciones de su invento, y por eso es recordado como el creador en general de lo que viene siendo la radio. Pero para esto, muchos creen que existe una evidencia del robo de Marconi, o sea, por eso les comento que no se tiene realmente como que el nombre de la persona que creó en la radio, porque existieron muchos problemas en todo ese tiempo. Y bueno gente, ahora nos vamos a una pausa, pero regresamos con más, sobre todo lo que vienen a ser las primeras transmisiones de la radio y sus características. Volvemos en unos instantes. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En UCIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia UCIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de UCIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia UCIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Y bueno, acá nos encontramos aquí de vuelta desde Radio Frecuencia UCIL. Y bueno, como les mencionaba en la loca anterior, les comentaba que les iba a seguir contando un poco más sobre lo que viene siendo las características y las primeras transmisiones que tuvo la radio. Y bueno, para esto, antes debemos ir con cuál fue el primer aparato de radio, ¿no? El primer aparato de radio de la historia de la radio fue la radio Galena. Esta fue inventada en el año 1910 por los estadounidenses Henry Dubois, y Grenflex Big Card. Este era un aparato portátil de unos 10 kilogramos de peso, más o menos, aproximadamente, fabricado a partir del cristal de súlfuro de plomo conocido como galena. Este era imposible cambiar de legal, aunque las emisoras continúan siendo muy escasas. Para el primer aparato de radio, con cambio de emisora, pasaron 7 años más, hasta que lo inventó el francés Lucien Levy, quien lo bautizó como superheterodino. Tiene un nombre bastante raro, pero ese fue el nombre con el que lo bautizó. Para esto, como ya les mencioné, llegaron las transmisiones, las primeras transmisiones de radio. Y bueno, la primera transmisión de radio a lo largo de las grandes distancias la llevó a cabo el mismo Marconi en 1899, a lo largo del canar de la Mancha entre Dover, que se encuentra en Inglaterra, y Boulinche, que se encuentra en Francia. Esto posee una distancia de 48 kilómetros. Y bueno, así queda demostrada que para esto la capacidad de este nuevo invento, que la gente llamaba el telégrafo sin hilos. Luego se produjo la primera transmisión en Norteamérica, esto es bastante importante. Y bueno, en la Noche Buena de 1906, las transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento de la población comenzaron en el año 1920. Y fue una de las primeras que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, y bueno, obviamente en nuestro país vecino. Y se trató de la ópera participal de Richard Wagner, que fue transmitida desde la azotea del Teatro Coliseo. Para esto, cinco años después, ya había una docena de emisoras de radio en la ciudad y otras tantas en el interior del país. Las transmisiones también tenían lugar en horarios bastante breves, del atardecer hasta medianoche. Y no es como hoy en día conocemos que la radio está desde las 6 de la mañana, o sea, 24 o 7 está, podríamos decirlo. Pero para esto existían ciertos horarios. Y yo creo que esto se debe a que mucha gente no tenía conocimiento de la existencia de la radio. Mucha gente no tenía o no sabía cómo era el manejo de la radio como tal, ¿no? Cómo realizar un programa de radio. Similarmente, la primera emisora regular de tipo informativo del mundo surgió en los Estados Unidos y se llamaba 8MK. Y bueno, hoy en día se llama WWJ. Esto se inauguró en Detroit, Michigan en el año 1920 y pertenecía a The Detroit News. Y bueno, en 1922 se inauguraba en Londres para la British Broadcasting Corporation o también conocida como la BBC, que es un periódico, un medio de comunicación muy importante que todos conocemos, hasta tiene un programa de televisión. Y bueno, esta resultaría una de las más famosas del mundo hasta la actualidad. Para esto, obviamente, la radio tuvo su época dorada. Fue como que el boom de la radio en aquel momento. Y bueno, se considera la época dorada de la radio a los años que van desde 1920 a 1930. Imagínense, si 10 años atrás la radio no tenía, o sea, mucha gente no tenía conocimiento de la existencia o no sabían sobre el manejo de esta o que existían estos aparatos ya. Imagínense, 10 años después, esto fue como que el boom. Y bueno, esto se considera que fue la verdadera explosión mundial de emisores de radio, especialmente en lo que vienen siendo países industrializados. En esa época se inventó un nuevo altavoz de bobina móvil. Esto fue obra de los norteamericanos Chester Rice y Edward Kellogg, que resolvió muchos problemas a la hora de escuchar la radio. Hasta ese entonces, había diversos métodos para poder hacerlo, como conectar audífonos directo a la caja del aparato. O sea, para que se puedan conectar audífonos a lo que viene siendo la radio, fue de verdad impactante para todas las personas de aquella época. Y obviamente no podemos dejar de lado el hecho de que la radio llegara a los automóviles. Como ya todos sabemos, la radio, todo el mundo lo contaba, yo creo, en sus casas, en sus trabajos, y la escuchaba a la hora de trabajar, yo qué sé. Y que faltara en un automóvil, yo creo que es imposible, ¿no? Y bueno, para esto la popularización de la radio llegó a querer oírla en diversos ámbitos, y entre ellos el conducir. Por eso en el año 1927 se produjeron y promocionaron las primeras radios para automóviles, especialmente a los de la marca Philco Trinstone. Desde entonces, la asociación entre lo que viene siendo la radio y el reproductor de música en el automóvil no se detuvo, y obviamente lo conocemos hasta la actualidad, con mucho más moderno, ¿no? Y esto valiéndose al hecho de que la vista ha de estar ocupada durante el manejo, pero no así, en lo que viene siendo el sentido del oído, obviamente. Y ya para finalizar este tema tan importante, obviamente llegó lo que viene siendo la radio digital. La radio sobrevivió hasta la era digital, A pesar del notorio desclive que tuvo durante los años 90 y 80 y 90, a causa de lo que viene siendo la popularización de la televisión, con el internet y las posibilidades terminológicas del nuevo milenio, ganó una nueva vida. Y aparecieron las primeras radios digitales, y bueno, obviamente transmitidas online. Y también aparecieron los famosos podcasts, que son emisiones radiales descargables, que hoy en día los pueden encontrar en Facebook, en Instagram, e incluso en Spotify. Y bueno, gente, como ya todos sabemos, la radio es uno de los medios de comunicación más importantes, y yo creo que mucha gente, como ya les mencioné, lo estaba dejando al olvido, pero gracias a lo que viene siendo la radio digital que tenemos hoy en día, gracias a Instagram, que hoy en día Instagram, Facebook, nos da la oportunidad de poder escuchar radio, o ciertos podcasts que también funcionan como radio, obviamente, ¿no? Y bueno, gente, espero hayan disfrutado este tema, la verdad, para mí es un tema muy importante, la radio es muy importante para mí. Y bueno, nos vemos en una próxima. Bye. Somos Comunicación Somos Innovación Somos Entretenimiento Somos Pasión Somos Radio Frecuencia Usil Frecuencia Usil representative Thanks for listening Somos Radio